Música Vente a la casa, todos en mí Nada es tan fácil, ni tan perdido Soñé que estábamos en un molde así Decidíamos no saltar al vacío En la mañana vas a tu micro En la mañana mueres de frío Tienes que avanzar al final del posible Tienes que flanquear el paso a tus bolsillos Cualquier arte tiene que ser escutido En especial si tantos de él no han oído Las palabras son un cacho, no las mido Las palabras son un cacho, no las mido Cada vez que tengas un rato duerme Espero que sientas un gusto al verme Ya no quiero nada con compromiso Le quito la basta, el pantalón lo piso Dame una mano, dame un dólar Cada quien necesita la para volar Dame una mano, dame un dólar Alma desconfiada Alma desconfiada se queda sola Un dólar Un dólar Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Hoy te digo adiós sin otro particular Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Hoy te digo adiós sin otro particular Siempre tan esquizo, tan desconfiado Di por una vez que te has equivocado Di por una vez que estás fuera de juego Di por una vez que estás fuera de juego No me des pseudónimo ni pandilla Quédate con esa opinión amarilla Para cuánta gente eres un personaje Para cuántos seres parte de un paisaje Eres como fruta sin pulpa Nadie te entiende pero es tu culpa Eso que te pasa no tiene nombre Recuéstate en el diván y que te asombre Que te alivie, que te invite Que te marque, que te quite Eso que te duele, que te lo quite Eso que te duele, que te lo quite Dame una mano, dame un dólar Cada quien necesita la parábola Dame una mano, dame un dólar Alma desconfiada se queda sola Un dólar Un dólar Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Hoy te digo adiós sin otro particular Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Cuando te vea bien te vamos a llamar Hoy te digo adiós sin otro particular Gracias.